Hola, buenas noches, bienvenidos a lo que sería nuestra sesión de dudas y experiencias del módulo cero. El día de hoy tenemos como presentadoras, como ponentes, a las estudiantes del módulo cero de la generación número 20, Alejandra Ortigosa Pérez, con la temática navegación en la plataforma y empezar a aprender nuevamente. María de Jesús Almaguer Hernández, con el tema referencias, posteriormente Gabriela Gutiérrez Tralpan, con referencias, y finalmente Susana Noemí Telo, con estrategias de estudio. Empezamos con María Alejandra, si gustas iniciar, por favor. Bueno, buenas noches a todos, les agradezco la facilitada la invitación para poder participar, y pues mi tema es sobre la navegación en plataforma y empezar a aprender nuevamente. Esta es mi hoja representación, dificultades en el módulo cero, cómo resolverlas. Primero es pasos para entrar a la plataforma. A mí, en lo personal, me costó mucho el poder aprender sobre la computadora, pues, aquellos años cuando yo empecé a estudiar, pues no la usábamos realmente en la escuela, entonces, pues sí me fue muy dificultad, o sea, tuve mucha dificultad para poder aprender, y empecé con, a conocer las herramientas de la computadora ASU, y en ellas empecé a aprender que, este, lo primordial, por ejemplo, lo que es en el teclado, el botón para capturar la pantalla, el botón para subir el volumen, la barra de la computadora, el botón de control, el botón de suprimir, y así sucesivamente. Aprendí algo muy importante, que realmente no sabía, que si presiona uno el botón control, y a la vez la letra C, me ayuda a copiar lo que yo deseo en otro archivo, o en otra hoja, y presionando el botón control con la letra B, me ayuda a pegarlo, y presionando el botón control con la letra X, me ayuda a cortar lo que no deseo tener en esa página, o en esa hoja, y pasarla a pegar en otra. Entonces, eso me ayudó mucho, me facilitó mucho, el poder hacer estas actividades. Este, también, me, pues sí, me fue un poco difícil aprender, que tenía, cómo podía entrar a Google, y escribir lo que yo quería buscar, y poder identificar las fuentes confiables, como nos mencionaba a nuestra facilitadora, para que, este, la información que tuviéramos, pues sí, realmente, pues sea confiable, ¿no? Yo puse aquí una impresión de pantalla, cómo poder entrarla, y, este, y una vez que ya le di clip a lo que yo quería investigar, que era cómo entrar a PreparLineaset, venía la buena pregunta, a cuál de todas podía ir, porque tenía mi comunidad, este, el registro, identifícame, entonces, opté por la primera, que es PreparLineaset, que me manda directo para la plataforma, y, este, una vez ahí, pues ya me manda a la página donde viene mi comunidad, y aquí es muy, muy importante saber distinguir la información que deseamos para poder identificarla, porque, pues, la plataforma nos muestra mucha información que realmente, pues, no necesitamos en ese momento. Entonces, le di clip a mi comunidad, y me mandó, ya, para este, directo a ingreso del módulo propedéutico, y, pues, ahí ya sabemos que, pues, nos pide nuestro usuario y contraseña, y nos manda directo ya a la pantalla principal, mi aula. Este, también me costó mucho el poder identificar cuál era mi aula, dónde estaba mi aula, y el saber que ahí es donde tengo todo lo necesario, todas las instrucciones y todo lo que nos quiere dar, este, explicar nuestra facilitadora, este, para que podamos leerlo y estemos, pues, al tanto de todas las indicaciones que nos, nos dan. Pero, pues, empecé a practicar, cómo salirme, cómo entrar en el curso ya. Después de ahí, ya, ya identifique dónde estaba mi plataforma, y ahora ya puedo, puedo entrar fácilmente, y la verdad es que me dio muchísimo gusto cuando lo logré. Bueno, mi otro tema, son así como redundante, aprender, aprender. Otra dificultad que se me presentó fue, pues, el no estar acostumbrada a estudiar, a que mi mente, pues, no retuviera lo que, lo que leo y lo que veo. Por lo consiguiente, me fue muy difícil aprender a entrar a los recursos que nos brinda prepa en línea CEP. Pues, entraba yo a uno, y me salía para buscar otro, y quería regresar al anterior, y yo, no podía yo, porque se me, se me olvidaba cómo, cómo volver a regresar y volver a entrar, y era algo un tanto desesperante. Pero, pues, es que también mi memoria no me ayudaba mucho. Este, pero, pues, ya, aprendí a salir y entrar, y nuevamente a salir, y volví a entrar, y entonces ya, se me facilita más. La otra dificultad fue, pues, esto, aunque suene muy redundante, pues, es aprender, a aprender, o sea, enseñarle a mi mente a aprender. Pues, mi mente tenía muchos años que no, no aprendí algo significativo que deba permanecer en ella y ponerlo en práctica, tales como, pues, los recursos que nos brinda. Por ello, decidí empezar a tomar nota de los recursos que iba yo viendo y leyendo. Dibujando, ahora sí, intentando dibujar los dibujitos, valga la redundancia, que yo me presentaba a la plataforma, e iluminarlos, iluminar los recuadros del color que venían en los recursos que yo abría, y, pues, aquí se muestran, pues, mis hojas, donde tengo colorcitos, donde, este, pues, hago los recuadros, los pintaba del color que presentaba la plataforma, y, pues, así. Me fui empapando más cada día, y, pues, ya, hubo momentos en que sí, ya, ya podía yo entrar más fácil, y ya podía identificarlos, y, pues, pues, sí, la verdad sí me ayudó mucho esta estrategia para enseñar a mi mente a que tiene que poner atención, retener lo que está viendo y leyendo, y, pues, para que me cueste menos el aprender. Otra, utilizando también un recurso que, que aquí dice que, que te funciona y que no te funciona. Entonces, es muy importante leerlo, aquí me puse a leerlo, y, pues, tomé lo mejor que, que a mí me pareció para, para poder, este, para, ay, ya me salió, perdón. Para poder, este, aprender bien. También habría otro recurso que es, cómo aprendo mejor, me organizo, cómo organizo mi tiempo, y cuáles son mis estrategias de aprendizaje. Todo esto, pues, sí, nos ayuda mucho para que podamos empezar a, pues, nuevamente aprender y poner en práctica nuestra, nuestra mente, ¿verdad? Porque realmente a mí sí me costó mucho lo personal, pero, pues, ahí voy, voy poco a poco, y, pues, creo que esforzándonos y todo, voy a seguir adelante para terminar mi, mi educación media superior, y, pues, aquí puse todas mis referencias, donde saqué todas las, la información que les estoy presentando. Y, pues, esto es todo, y, pues, les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Excelente, Alejandra. Muchísimas gracias por tu información. Es bastante amplia. Este, Mari, no sé si tú quieras comentar algo de la información que nos presentó Ale. Bueno, creo que yo soy la que tiene más años que, pues, que termino su secundaria. Y, pues, igual a mí se me dificulta mucho para, pues, para memorizar alguna lesión. Entonces, igual lo que hago como, como ella, anoto y después voy siguiendo los pasos. Por ejemplo, pues, así lo hice para enviar un correo para las referencias y, como usted me ha, este, ha hecho notar, pues, todavía sigo batallando en las referencias. Espero que, pues, a partir de ahorita, pues, ya logre superar eso, porque sí, sí, sí le estoy batallando en, pues, batallé también mucho en, pues, casi en todo, en el, en el foro de integración, en todo batallé. Pero, bueno, aquí estamos echándole ganas. Ok, ¿alguien más tiene alguna, algún comentario sobre el tema que acaba de darnos Mari? En mi caso, este, Ale, mejor Ale, yo te, eh, te felicito, porque realmente la temática que abordaste es algo que nuestros compañeros de los siguientes módulos van a seguir teniendo en duda, que es, este, la plataforma. Aunque no lo crean, módulo tras módulo, hasta el módulo 5 que he dado, sí es una reincidencia el poder encontrar los diferentes elementos, principalmente, por ejemplo, el foro social, que casi no ocupamos en este módulo. El foro de dudas se confunde con el foro de integración, por ejemplo. Entonces, lo que tú hiciste, te felicito, porque te va a permitir en posteriores módulos seguir identificando cuál es la diferencia y no confundir. Me ha pasado que en módulo 5 intervienen las 5 participaciones, todo, todo, todo lo que se les pide en el foro de integración, pero lo hacen en el foro aprendiendo. Entonces, eso es una complicación, porque en el que yo tengo que evaluar, pues no está lo necesario para poderlos evaluar. Entonces, felicidades, me parece excelente esa organización que tuviste, ya sea que lo hagan los que nos estén viendo por computadora o con su libreta, es excelente. Tengan ese manual para futuros módulos a la vista, se los recomiendo mucho, porque ahorita lo dominan, pero en siguientes módulos puede ser que en algún momento se les olvide algo. Por otra parte, lo que comentas de aprender a aprender, también excelente. Esta parte yo creo que a muchos se les pudo haber pasado por el nervio de conocer todas las diferentes secciones de la plataforma, como que eso lo dejamos a algún lado, me dio la impresión en este módulo. Igual a los que nos están viendo, los invito a retomar esto, porque ustedes vieron en la forma en que Alejandra está organizando su información, lo hizo con lo que más se le facilitó, que fue su pluma, su resumen y dibujos. Hay quienes con un esquema, hay quienes con cuestionarios, hay quienes, como yo, tengo que tener mis manuales, porque a la hora que necesito retroalimentarlos, les tengo que decir la página y el párrafo donde está, ¿no? En el recurso. Entonces, cada quien utiliza la forma en que mejor puede aprender. Ya vimos, el kinestésico, pues tiene que hacerlo, ¿no? El visual es viendo, que esa sería yo, con manualitos, punto y coma. El auditivo, tal vez con videos, que combinan. Ah, el que ve videos combina lo visual y lo auditivo, ¿no? Entonces, ustedes vuelvan a retomar estas estrategias para que vayan identificando qué tipo de, pues sí, de estrategia de estudio les funciona, mejor de acuerdo a ustedes. Todos somos diferentes y todos utilizan diversas estrategias, ¿ok? Ya no ahondo demasiado y vamos a darle ahora la palabra a María de Jesús Almaguer Hernández y su temática, referencias. Si gustas iniciar, por favor. Bueno, también lo que más se me dificultó al cruzar el módulo propedéptico fue lo de las referencias. Y, pues yo no tuve la oportunidad de ver el módulo 2 donde ustedes nos daban las indicaciones para elaborar las referencias, porque yo tengo muchos, bueno, tenía muchos problemas con el internet, ya que me lo estaban, este, me estaba pasando la contraseña. Y, pues llegaba en ratitos nada más el internet, incluso a veces empezaba a trabajar hasta el miércoles, porque no tenía, no tenía la señal. Entonces, este, pues yo trataba de que cuando había internet avanzar lo más que se pudiera a leer los recursos y hacer las actividades. Y ya, bueno, gracias a Dios ya contraté el servicio. Y, pues, ahora que estoy releyendo los recursos, me doy cuenta que algunas actividades, pues era cuestión de volver a retomar los recursos para que me salieran un poco mejor. Entonces, pues yo, este, la verdad es que tengo un hijo que, pues me está apoyando mucho. Entonces, yo le dije, ¿cómo le hago para las referencias? Porque no tenía ni idea. Entonces, él me dio el tip y, pues, chequeé en el, en el video de Prepa en Línea CEP de las referencias. Entonces, estuve, anoté los pasos sobre cómo hacerlas y, pues, ya después fui siguiéndolas. Aquí, por ejemplo, tengo, ¿verdad?, que para, primero, para insertarlas, pues, hay que irnos a, precisamente, a la cinta donde dice referencias. De ahí, vamos a ubicar esta sección de bibliografía donde dice insertar cinta y donde puede uno buscar el formato que a uno le guste. En este caso, yo escogí el app. Después, se hace clic en insertar cita y después en agregar nueva fuente. De ahí, se despliega este recuadro. En esta parte, ahí vienen varias opciones según lo que vaya a una cita, si está en un documento PDF, en un sitio web, en un libro, en una revista. Trae varias opciones. Ahí le hace uno clic según lo que vaya a ocupar. Y llena todos estos espacios. Aquí con el autor, que en este caso, pues, era el bachillerato, servicio nacional de bachillerato. Y ahí, aquí, cada uno de los datos que se piden. Ya que están todos esos recuadros llenos, se dan a aceptar. Después de aceptar, se hace clic en bibliografía y ya, pues, ya aparece en bibliografía, perdón, y después en referencias. Y ya aparece la referencia que uno está insertando. Y, pues, como les comentaba, para lograr aprender este procedimiento que todavía no lo domino al 100%, pues, lo anoté y lo fui siguiendo para, pues, para lograr más o menos tenerlo claro. Y como vuelvo a repetir, aún se me dificulta. Es una de las, de lo que más se me dificultó, entre otras muchas cosas que, pues, fueron muchas cosas las que se me dificultaron. Pero, cada vez que yo lograba hacer algún procedimiento, pues, me daba mucho gusto. Me dio mucho gusto. Lo primero que aprendí fue enviar un correo. Y, pues, me dio mucho gusto. Y me dio confianza de que, pues, yo podría seguir adelante. Esta es mi participación, compañeras. Y, pues, este, pues, me da gusto que estemos compartiendo este espacio. Y estas son mis referencias que ni se las quiero mostrar porque como que están mal. Ok. Muchísimas gracias, este, Mari. Este, aquí quiero hacer una pausa porque, este, ¿me dejas ahí tu sección de referencias? No te preocupes. Este, tal vez, este, lo sentiste muy exigente durante el módulo. Pero tus referencias están muy bien. La idea es, este, por ejemplo, dices prepa en línea. Al menos, tú estás identificando que pertenece a prepa en línea. El detalle con las referencias, y ustedes lo van a anotar en futuros módulos, y por favor, evítenlo, es que no las pongan, punto número uno. O sea, que las omitan por completo. Eso no se debe hacer. Y, punto número dos, que pongan solo la URL. Eso sí es terrible también. O sea, sí cuenta como que trataron de hacer sus referencias, pero no. Así como tú la tienes, ningún facilitador ni yo te vamos a bajar puntos por eso. Lo estás intentando. Y este proceso de las referencias es algo que está en proceso constante de aprendizaje. Esto no se termina de dominar nunca porque siempre está en constante actualización. Bueno, sí lo dominas, pero siempre te actualizas, ¿no? Ahora, que tú hayas hecho esto, te felicito, igual a todos los compañeros que lo intentaron durante nuestro módulo cero, porque estamos en el cero. Y yo se los comentaba, traté de darles un poquito de introducción a esto de las referencias. No les quise marcar ninguna metodología en particular. Claro que yo utilizo APA y prepa en línea. Generalmente te va a enseñar también APA, pero ustedes son libres siempre de citar con la metodología que ustedes decidan. Pero bueno, esto que tú hiciste está excelente. ¿Hay detalles que pulir? Sí, claro. Pero eso se logra con la práctica. Y yo te felicito por el intento que hiciste, ¿ok? Gracias. Ok. Ahora, para continuar, no sé si alguna de tus compañeras tenga algún comentario, alguna experiencia que quiera aportarnos en esta temática. ¿Dónde fue donde lo obtuviste? Lo chequeé en YouTube. Estaba un video de prepa en línea C, precisamente, y de ahí lo tomé porque pensé que era el más confiable. Siempre nos están recomendando lo que sea más confiable. Es correcto. Y de ahí lo tomé. Es correcto. No se preocupen. Estamos en módulo cero y los felicito porque de verdad lo intentaron. Les vuelvo a comentar, ustedes se van a ir dando cuenta que módulo tras módulo va a haber compañeros que no lo hagan, pero por favor, yo los invito a tratar de hacerlo cada día, cada semana, cada trabajo, un poquito mejor, un poquito mejor, para que al final ustedes dominen esta parte. Para que no se queden solo con la URL. De verdad que no. Evitemos eso. Ahora, esto, no te preocupes, Gaby. Hoy les comentaba que en este módulo cero no les dieron formalmente el manual para citar y referenciar y no les dieron este video. Esto lo van a ver. Si no es en módulo uno, es un hecho que en módulo dos sí, porque yo lo retomo con mis estudiantes. Antes sí se veía en módulo cero. Ahorita lo más que se llegó a medio tocar fue, si se dieron cuenta, que les compartí en contenido extenso de semana de unidad cuatro. Ahí viene, si gustas retomarlo, Gaby. Viene, creo que toda esa unidad, les mostré, está basada en eso. Cómo identificar fuentes confiable y cómo que tienen varios detalles que checar ahí, que tampoco les quise ahondar en esta temática. Y viene cómo Prepa en línea les pide que hagan las referencias y las citas, que tampoco les pedí. Sí, citas es diferente y referencias también. Y, por ejemplo, bueno, ya, hasta ahí. No quiero ahondar demasiado, pero sí, esto que estaba haciendo Mari, si es correcto, es una modalidad donde ustedes pueden utilizar Word para poder anexar sus referencias. Lo que yo les anexé como forma breve de iniciar en este aprendizaje es lo mínimo, mínimo que podrían tener en sus referencias. No es ninguna metodología en particular, solo era el autor, el año, el título de la fuente, o sea, del artículo o del PDF que hubieran visto y su URL, nada más. Pero se anexan varios detalles dependiendo qué tipo de publicación es. Si es un video en YouTube, si es una imagen, si es un PDF, si es un artículo de revista, son diferentes los detalles. No los quise agobiar, ¿ok? Y ya para finalizar, por ejemplo, las felicito de nuevo porque, por ejemplo, con Mari, aunque también manifiesta haber tenido muchas dificultades para esto de las referencias, buscó opciones. No se limitó con lo que nos proporcionaron en semana 1, 2 y 3. Si se dan cuenta, los recursos del módulo 0, principalmente hacían referencia a esas tres unidades. En la cuarta, como que no la mencionaron mucho. Por eso muchos de sus compañeros, pues, no ubicaban esta parte de las referencias. Pero bueno, igual que ustedes ya saben, los invito, y los que están viendo este video, los invito a retomar, recuerden, de módulo 0, unidad 4 del contenido extenso. También, por lo que nos comentaba Mari, que se nos iba la conexión, la plataforma, pues, literal, como se dice, se caía. Nos costaba mucho trabajo ingresar. Entonces, lo que les recomiendo para futuros módulos es lo que hizo Mari, justamente, que era descargar el contenido extenso y los recursos. Por ejemplo, si nos vamos descargando recursos uno por uno, a veces perdemos el hilo de la secuencia, de qué iba primero, qué iba después. Si ustedes descargan de cada módulo en el que esté en módulo 1, 2, 3, 4, 5, siempre hasta la parte inferior de sus semanas va a venir esta sección del contenido extenso. Lo descargan y ahí van a tener en un solo PDF reunidos todos los recursos, todos los videos, todas las ligas que en esa semana se vieron. Entonces, si llegan a tener problemas como Maritubo, ya sea de que se le vaya la luz, de que la plataforma, pues, se caiga o no funcione, o el internet, o lo que sea, van a tener ese PDF a su disposición durante, pues, cualquier momento, mientras esté en su equipo, en su teléfono o en su computadora, para que ustedes puedan seguir avanzando en leer, en aprender, en retomar. Lo más importante de esto es que ustedes retomen varias veces un recurso. Es lo que estamos viendo que hizo Alejandra, que hizo Mari, que no solamente una vez checaron esta información, sino que tuvieron que estarlo practicando. Y hay que seguir practicando, ¿ok? Bueno, entonces, Mari, si gustas, por favor, dejar de compartir tu pantalla. Ok, ahora continuamos con la siguiente presentadora, la siguiente expositora, que es Gabriela Gutiérrez Tlalpan, con la temática referencias. Gaby, si gustas iniciar, por favor. Compañeras, hola, buenas noches. Aquí, en este tema de referencias, pues, se me dificultó un poco, bueno, bastante, se me dificultó entender cómo es que debería de referenciar. Aquí, a continuación, les voy explicando cómo fue que solucioné este problema. Primero, es muy importante escribir los siguientes pasos al final de cada actividad, que es la institución, el año de la publicación, el título del recurso utilizado, la página o párrafo que hayamos examinado. Por ejemplo, en la parte de arriba es esta imagen, lo voy a poner como ejemplo. Aquí, yo lo busqué en Google. Le puse imagen prepa en línea. Aquí, pues, me da la opción de varias imágenes, pero yo selecciono una que me ha creado, y fue esta, la que ustedes ven en la parte de arriba, y aquí está. Al momento que le doy enter en prepa en línea, me despliega por default esta dirección que ven aquí. Y al momento de darle clic en la imagen que yo seleccioné, me pone esta URL. Entonces, para que no se me pierda esto, pues, lo voy pegando en cada video, referencio para traseo que yo examiné. Lo voy pegando para que no se me pierda con tanta información. Entonces, ya al momento de tener todo, pues, entonces, pues, ya lo resumimos. Que viene siendo, al final de cada actividad, se colocará la referencia de esta forma, siguiendo los pasos que dije anteriormente. Viene siendo prepa en línea C, que es el año 2020. Y esta es la, y esta es su dirección. La imagen, que es esta, recuperado de prepa en línea, que fue, que es esta parte de todo esto, que es una imagen que salió, que es parte de, que pertenece, pues, a Estados Unidos. Esto es lo que aquí le entiendo. Ahora, hay otro ejemplo. Por ejemplo, al momento de hacer mi redacción de mi temática de referencias, y para evitar las mismas, las mismas palabras, busqué en Google los sinónimos. Por ejemplo, yo puse aquí un ejemplo de cuál. Lo mismo pasó, pongo en Google de cuál, y por default, pues, me manda esta imagen. Que me dice, por lo tanto, por lo tanto, pues, lo tecleo, y me da otra vez esta dirección. Y me dice, pues, que lo encontré, que fue en www.google.com. Entonces, todo esto, lo volvemos a poner, igual como al principio, es www.google.com. Si no, no sé, lo mismo de cuál, recuperado de, pues, esto. Y es esto. Ahora, otro ejemplo es el video. Un video. Nuestra facilitadora nos hizo una sesión grabada en la semana 3. Nos mandó este enlace, o esta liga, que está aquí. Entonces, aquí referenciamos igual, módulo 0, grupo 20 y el nombre de nuestra facilitadora, que fue la sesión sincrona, semana 3, recuperado D, que es esto, que fue que al momento que estuvimos viendo el video, pues nos mandó esta dirección. Y ahí en el minuto 35-17, ahí fue donde ella amplificó más las referencias y esto fue lo que me ayudó para que yo entendiera todas las dudas que yo tenía con el tema de las mismas, de las referencias. Y pues otro consejo que también yo les doy a mis futuros compañeros, que vayan a ingresar también a un nuevo módulo, es muy importante seguir la rúbrica, paso a paso, así como los criterios, a calificar que son los cognitivos, actitudinal, comunicativo y pensamiento crítico. Ahí nuestra facilitadora nos retroalimenta y eso pues es muy importante leerlo para obtener un buen desarrollo de enseñanza y entregar unos trabajos con calidad. Para no perder de vista, como les dije, las direcciones o URLs, pues les recomiendo ir pegando en el videotutorial, en el recurso, en el parafraseo o imagen que examinamos, para que no se nos pierda y al final colocarla todo, todo lo que, todo esta parte, lo que ven ustedes en azul, pues con las referencias, todas las ligas. Ya al final, pues lo pegamos, porque veo que nos piden en los trabajos, en las actividades que debemos de referenciar, que fue lo que consultamos, para que no se pierda y llevar unos retos de que lo pegamos al final. Por mi parte sería todo y agradezco la atención. Muy bien, muchísimas gracias Gaby, por tu explicación muy profunda, la verdad. A ver, ¿alguien más tiene algún comentario sobre la exposición o sobre la temática que nos acaba de comentar Gaby? Sí, yo. Ok, Yale. Yo le estaba comentando que es muy importante lo que nos está mencionando Gaby, porque este, pues la verdad sí, como que es un poquito complicado aprender a poner las referencias y había yo leído también, como decía nuestra compañera Susana, en el contenido extenso de la, de la, de esta última semana, este, donde sí nos explica cómo poner referencias, entonces yo creo que, bueno, yo lo leí de rápido, pero voy a seguirlo leyendo nuevamente para, este, pues meditar bien lo que dice y aprender a ponerle referencias, aunque como comentó usted, siempre se van actualizando, pero sí saberlo, lo primordial y lo esencial para que, este, podamos hacer nuestros trabajos bien y no, no se tome como plagio en lo que nosotros entregamos. Es correcto. Muchísimas gracias, Ale. Bueno, complementando un poquito lo que nos está comentando Gaby también, este, por ejemplo, aunque las temáticas de Mari y de Gaby se parecen, si se dan cuenta, en lo que vimos con Mari, se identificaba una forma de cómo facilitarles y se los recomiendo hacer estas referencias. Por ejemplo, Google está actualizándose, ahorita no tiene la última versión, pero sí tiene de lo más actual que existe en las diversas metodologías que hay para referenciar. Entonces, si todavía una forma que marcaba o que nos indicaba Gaby era ir anotando todo lo que, todos los pasos que van haciendo, ir anotando las URLs que van consultando para que no se pierdan. Otra forma sería también utilizando la sección de referencias de Word y ahí mismo cuando nos mostraba Gaby, perdón, Mari, lo que, el vaciado de datos, les pedían, pues, el año de publicación, el autor, la URL de donde se recupera. Entonces, ahí ustedes ya tienen todo ordenado y lo que, la diferencia, Gaby nos dio una forma manual de hacerlo y, este, Mari, una forma que teniendo toda la información, si la fueron recopilando, sería vaciarla en esas, en los espacios que corresponde y el propio Word se las acomoda. Ahorita podríamos tener un poquito de confusión entre la forma que nos presentó Mari y la forma que nos presentó Gaby, pero si se dan cuenta, ambas coinciden en que tienen toda la información necesaria. Lo único que varía es un poquito el formato. Entonces, no se preocupen porque, les vuelvo a repetir, ningún facilitador les va a bajar puntos por formato. Cuando yo les comentaba en sus actividades de errores ortográficos y formato, más me basaba en lo que encontraba en la redacción de su actividad que en las referencias, porque es un hecho que las referencias es algo complejo. Eso no les bajaba puntos. Lo que les baja puntos es que, en un párrafo normal, pues, hagamos subrayado, mayúsculas, con rojo, negritas y, bueno, muchas cosas por el estilo, ¿no? Entonces, aquí lo importante de las referencias es que ustedes, como vimos, tanto en Mari como en Gaby, estén identificando todos los elementos que debe haber, ¿ok? Y ya en el formato que comenta Ale de contenido extenso, pues, van checando poco a poco cómo deben ir. Pero, bueno, lo importante ahorita es que ustedes vayan identificando todo esto. De nuevo, las felicito porque es módulo cero y están identificando cosas tan valiosas como que hay una herramienta automatizada que les ayuda, que es Word. Hay otras que poco a poco sus facilitadores les irán proporcionando, que yo también les proporciono, pero no en este módulo para no confundirlos. Y también vienen las diferentes referencias que deben hacer, que se referencia diferente un video, se referencia diferente un PDF, una imagen. Entonces, bueno, Susana, adelante. Sí, gente, que yo creo que a todas nos costó mucho trabajo el poder identificar las referencias. A mí, sobre todo, sí me costó mucho trabajo ya el poder darle formato a cada una de las referencias. Y lo que ya al final de mis últimas actividades lo que hacía que al ir abriendo yo de dónde iba sacando la información para que no se me olvidara ya al final de hacer mi lista de referencias. Entonces, cada vez que iba haciendo algún ejercicio y tenía que abrir, por ejemplo, en una de las últimas actividades yo todavía consulté. De la primera semana, algunos recursos de la primera semana. Entonces, conforme iba yo haciendo mi actividad, iba yo haciendo mi listado de referencias para que al final no se me olvidara mencionar alguna de ellas. Excelente. Es un hecho que la intención de cada módulo no es que ya lo vi y nunca lo vuelva a retomar, sino que ya lo vi y hay que seguirlo practicando. Porque es más, les comentaba que prepa en línea más que darles, saturarlas de conocimiento es que adquieran una habilidad, una competencia. Y ahorita ustedes están demostrando entre muchas competencias, hablando de la temática de Gaby, pues están desarrollando la competencia para citar, referenciar. Entonces, la competencia es práctica, mucha práctica. Seguir adquiriendo nuevos conocimientos, practicarlo hasta que ya sea un poquito más fácil. Es como cuando entraban a la plataforma, comentaban y decían, oh por Dios, es un mundo de información. ¿Cómo lo voy a hacer para identificar entre tantas cosas dónde es qué? Y solamente lo lograron con la práctica. Entonces, así va a ser todo prepa en línea. Pero si ustedes siguen con estas, los que nos están viendo y las ponentes siguen con esta estrategia, esta línea de hacerse sus guías, seguir retomando recursos, les garantizo que se les va a facilitar mucho su transcurso por prepa en línea. Entonces, continuando con nuestras presentaciones y ya casi para finalizar, presentamos ahora a Susana Noemí Tello Díaz con la temática Estrategias de Estudio. Susana, si gustas, ya puedes comenzar. Ok. Hola, buenas noches. Soy Susana Noemí Tello Díaz y yo voy a ver el tema de estrategias. Yo le puse estrategias de estudiar, de estudio, pero así nosotros lo vimos como estrategias de aprendizaje. En mí fue el organizarme y identificar unas estrategias para volver a retomar los estudios que después de tanto tiempo ya no lo había hecho. Entonces, entre todos estos, primero que fue organizar mi tiempo, hacer anotaciones de algunos de los recursos, iba identificando los recursos y algunas cosas que se me hacían interesantes o de mucha importancia. Iba tomando nota de ello e identificar la idea principal de cada uno de los recursos, entre otras. En primer punto, establecer un horario para poderme conectar a la plataforma, ya que uno tiene diferentes actividades, como es el trabajo, la casa, los hijos y demás cosas que hacer en el hogar. Entonces, a mí, lo más fácil que se me hacía en la noche, que ya cuando yo iba a terminar todas mis actividades, que ya nadie me interrumpía, era cuando yo me daba mis tiempos para poder hacer mis actividades, eso estuviera dentro de la plataforma. Entonces, emplear estrategias para organizar y recuperar información, creando carpetas en mi computadora, la búsqueda de recuperación de información, aprendiendo a utilizar herramientas de internet para almacenar información y hacer anotaciones personales o buscar alguna página que me pudiera también ayudar para realizar las actividades. Y yo empecé creando, que ahorita ya tengo mis carpetas en mi computadora, de todo lo que hemos visto, de mis actividades, de alguna información que saque de la plataforma, como son las guías y algunos recursos que son los que se hicieron más interesantes y estuvimos viendo con mayor influencia. Entonces, revisar la rúbrica sobre todo esto, a mí me costó mucho trabajo también el saber cómo cada actividad tenía que llevar cierto orden, cierta información y demás, para poder sacar una buena calificación en cada una de las actividades que nosotros tuvimos. Y todo esto lo estuvimos viendo en las rubricas, entonces, es analizar muy bien todo lo que nos están pidiendo, cómo lo debemos organizar, cómo lo debemos de referenciar y cómo debemos de leer todo lo, sobre todo esto abunda mucho en los recursos. Ahí es donde nosotros tenemos que meternos mucho a lo que son todos los recursos a la guía que nos mandan para poder elaborar todas las actividades, ¿no? No, no se me hizo tan complicado, si tú te metes de lleno a revisar toda la información que ellos nos mandan, ahí encuentras todo lo que necesitas. Entonces, eso fue lo que a mí me ayudó muchísimo, aquí emplear todos los recursos que proporciona la plataforma para el desarrollo de las actividades. Como les comentaba, es leer mucho los recursos que nos envía, porque lo leemos en una sola vez, ya cuando volvemos a retomar la actividad, pues se nos olvidan muchas cosas. Dices, sí, lo vi, pero no recuerdo en qué recurso lo vi, entonces volverá a leer los recursos. Por ejemplo, aquí yo metí de la semana 1 la guía, el leer toda la guía, los recursos que nos envían, y después seguir al pie de la letra todas las instrucciones que en ellas nos indican, que nos proporcionan las normas y los datos necesarios para la realización de las actividades, para que las realicemos con calidad. Y aquí viene todo, bueno, nosotros ya lo vimos, las hojas de las actividades que tenemos que realizar, algunos cuestionarios que también al principio yo creo que también nos costó trabajo, porque no estábamos identificando al 100% de la plataforma el cómo saber manejar la plataforma, entonces yo creo que ya al final ya no fue tan difícil tampoco hacer los ejercicios de los cuestionarios, porque ya teníamos un poco más de conocimiento. Revisar las sesiones virtuales. A mí me ayudaron demasiado las sesiones. Las sesiones que nos daba nuestra facilitadora, ya dirá, en este caso era la primera sesión cuando íbamos a iniciar una actividad en donde podíamos exponer todas las dudas. Bueno, al haber ya leído todos los recursos y la guía, y cómo íbamos a resolver cada una de las actividades. Y también el video, a mí también me ayudó muchísimo, el video con ella nos mandaba el ejemplo de cómo resolver cada una de las actividades en donde nos podíamos apoyar y demás. A mí me ayudó demasiado también esos videos que nos mandaba nuestra facilitadora. Y en todo esto apoyarnos, apoyarnos en el facilitador expresando todas nuestras dudas y todas nuestras preguntas que teníamos en cuanto a alguna duda o algo que nos quedaba claro en algún tema. Y bueno, aquí es mi documento, me faltó que me dijiste aclaración, me la hizo esta ya dirá, que no puse la referencia, no sé que la información, pero ya aquí en el documento que yo tengo fue sacado de PP en línea CEP 2020, del recurso de estrategias de aprendizaje, del párrafo del 1 al 36, recuperado de, y aquí viene el número de la URL. Y eso es todo lo que a mí me costó trabajo, aprender para poder realizar mis actividades. Excelente, muchísimas gracias Susana. No sé si alguna de las expositoras nos puede dar algún comentario sobre la temática. Adelante Alejandra. Pues sí, la verdad es que sí, como dice usted, necesitamos seguir repasando lo que vimos al principio para que nos quede bien claro, reafirmarlo, y pues todo eso nos ayuda para realizar nuestras actividades bien y no olvidar también la rúbrica, como nos decía nuestra compañera Susana. Excelente. Muchísimas gracias Alea. ¿Alguien más? Sí, yo, este, facilitadora. Adelante Gaby. Pues yo en general, toda la plataforma, se me dificultó todo. Para mí es nuevo. Pues ya tenía años que yo dejé de ser estudiante y pues ahora con esa nueva modalidad virtual, pues se me dificultó algo entender el Word, cómo entrar, pero siguiendo la primera grabación que nos mandó de la sincrona, pues ahí fue donde poco a poco fui entendiendo y comprendiendo. Y ya empecé a armar mis estrategias, como dice mi compañera Susana, organizar los tiempos. Yo empecé a darle mi tiempo a mi trabajo porque en la primera semana pues llevaba, porque yo imprimí el extenso, imprimí todos los recursos. Salía del trabajo, dedicaba unas dos horas al lugar y ya de ahí ahora sí entraba a la plataforma y ya leía lo que yo ya había, ya lo que yo tenía ya impreso. Para no estar entrando en cada recurso porque la plataforma tenía como interferencia y no se acaba. Porque sí, el tiempo pues era muy, muy corto. Fue muy corto el tiempo para elaborar el trabajo. Luego, más en mi caso, que el Word no lo conozco muy bien, pues me toqué un poquito de trabajo a entenderlo. Pero con la ayuda de mis hijos, pues ahí empecé poco a poco a ahondar más en el tema de eso. Así como, supongo que así como ella nos está exponiendo su estrategia, también nosotros hicimos lo mismo. Bueno, por mi parte, lo que ella está exponiendo, sí, yo lo llevé a cabo. No, está paso a paso como ella, pero sí en algunas partes. Sería todo. Excelente. Muchísimas gracias, Gaby. Entonces, como pudimos ver durante este video, hay diferentes situaciones que se nos pueden complicar durante lo que es cualquiera de nuestros módulos. Módulo cero no es diferente a otros módulos. Vamos a seguir teniendo algunos problemas con la plataforma, de que funcione o no funcione. Hay muchos tips que todos ustedes que nos están viendo y todos los que pasaron por este módulo van a poder retomar para futuros. Se los recomiendo, síganlo haciendo, compartan este video para aquellos compañeros que consideren que tienen alguna dificultad relacionada con lo visto. Y bueno, igual les deseo mucho éxito. Muchísimas gracias a nuestras expositoras por el tiempo invertido, por la sustancia de sus exposiciones, por la calidad con las cuales hicieron su exposición y sus recursos para este video. Entonces, les agradezco su participación. Les agradezco mucho el que hayan estado presentes y todas las dificultades que también tuvimos. Entonces, las felicito por todo el trabajo que estuvieron desempeñando. Se identifica mucho su, vamos, la constancia y la buena actitud que tienen. Y las felicito, de verdad. Espero que sigan con esa buena actitud, con esa buena disposición. Van a tener problemas. Es un hecho. Va a haber alguna dificultad en algún módulo. Y espero que ustedes sigan buscando esas alternativas. Como siempre, contarán con sus facilitadores. Las invito a acercarse a ellos. En cada módulo va a haber diferentes estrategias. Va a haber diferentes formas de poder, del trato. Vamos, todos como seres humanos somos diferentes. Pero los invito siempre a platicar con su facilitador sus dudas, sus preguntas. No tengan miedo sobre todo lo que dijo y que no lo habíamos tocado durante esta sesión. Lo dijo Susana de estar presentes en las sesiones síncronas de sus facilitadores. Porque ahí pueden identificar varios recursos que ellos van a estar buscando para apoyarlos mejor. Prepa en línea siempre la estrategia es, les da unos recursos básicos. Que obvio, esos de ley hay que estudiarlos, repasarlos, entenderlos, cuestionarlos, preguntarles a sus facilitadores las dudas. Pero también ellos, para aclarárselos, les pueden dar recursos alternos, complementarios. Entonces, las invito también a todos, los que nos estén viendo también, que retomen esas sesiones síncronas y les pregunten a sus facilitadores. Para eso estamos. Para ayudarlos, facilitarles el aprendizaje. Entonces, de todas maneras, nuevamente, muchísimas gracias por el tiempo invertido y por sus exposiciones. Un aplauso. Fue excelente el apoyo que nos están brindando. Muchas gracias también. ¿Perdón? Muchas gracias también por todo su apoyo. Ah. Y por todo, pues por sus palabras que nos animan a seguir adelante. Muchísimas gracias, Mari. Entonces, de verdad que es un orgullo verlas. Ver cómo empezaron, porque sí se identifican las dificultades que mencionan. Y es bien difícil tratar, así como vimos ahorita, ¿no? Una falla, por ejemplo, de que no las puedo escuchar. Es horrible. Porque, ¿cómo te comunicas, no? A veces la tecnología no te ayuda. Y bueno, tratas de formas de solucionarlo. Y lo vimos también durante la creación de este video, ¿no? Hay que buscarle formas. Problemas siempre vamos a tener, pero ustedes han demostrado que sí se puede, ¿ok? Sigan con esa muy buena actitud, muy buena disposición y las felicito. Y por parte de este video sería todo. Les agradezco su atención y estamos al pendiente para futuros videos. Los invito a compartirlo. Recuerden con todos los compañeros que puedan tener alguna duda o pregunta sobre este y futuros módulos. Muchísimas gracias. Que pasen muy buenas noches.